Se habrán dado cuenta de que esta formación es una formación interna en donde están presentes todos aquellos que alguna vez vistieron y los que aún hoy vestimos uniformes. Lo decidimos así con el jefe de luz, artillería, antiaéreo porque consideramos a esta conmemoración como una conmemoración muy cara de nuestro territorio. Es una guerra muy reciente. Nosotros vivimos recordando la guerra de nuestro ejército pero esta nos toca muy de cerca. Muchos de los que están parados acá, dentro de los cuales me incluyo, en esa época éramos caetes, aspirantes o soldados que no habían sido destacados en el teatro. Y el recuerdo que me viene a la memoria hoy es el de seguir la guerra desde una radio que ya se estaba imaginando en el proyecto militar, añorando al no poder estar ahí. A partir de esta premisa, considero necesario recalcarles a ustedes el celo profesional y sano que cada uno de nosotros sentimos hacia ustedes por dos cuestiones. La primera de ellas por haber tenido la suerte y el orgullo de haber participado de esta gesta. Por poder cortar hoy las medallas que portan, medallas que dignifican a cualquier ser humano. La figura del veterano de guerra... Gracias.